bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded pepe torre al micrófono qué es eso en lo que ustedes tienen toda su apuesta que es eso en lo que ustedes se mantienen concentrados enfocados constantes consistentes sin voltear independientemente las condiciones independientemente los resultados se mantienen firmes se mantienen tesoneros se mantienen empujando no se distraen no escuchan voces tóxicas no se dejan ir por otros resultados que si están dando otras propuestas pero ustedes siguen confiando en la de ustedes qué es eso a lo que le están apostando qué es eso que ustedes tallaron con su lápiz en su papel y dijeron esto es lo que yo quiero este es mi proyecto y voy a empujar todo por él es muy importante tenerlo claro y no olvidarnos porque va a haber muchos momentos durante su jornada durante su camino durante su trayecto en el que las cosas se van a poner muy difíciles muy complejas los caminos van a estar oscuros no se va a poder ver muy bien pero si ustedes tienen claro en el horizonte qué es lo que van a hacer aquello que le apostaron no van a dudar y van a trabajar y van a seguir haciendo lo que tienen que hacer cada día van a ir con toda la fuerza y más tarde que temprano van a lograr el resultado así que no se olviden a que le están apostando siguen empujando sigan dando el todo por el todo y más tarde que temprano ustedes van a lograr ese gran objetivo gracias por escucharme esto fue run to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima